Esto mi amor, vea, aquí tengo de todo para la peliculita, tengo Amazon Prime, tengo Netflix, tengo Disney, tengo lo que usted quiera, así que ya, póngase cómoda, yo voy por los bocaditos y voy a mover la peliculita de terreno, ¿viste mi amor? Sí mi amor. Ya vengo por esta peliculita. Claro amor, aquí yo le espero, la verdad este, tenía pendiente de venir a ver porque yo no les creo a veces que vienen a traer a mi casa a ver películas, pero uno no crea que quiera hacer nada de otra cosa, no quiero que vaya a pensar mal de mí, en realidad yo si vengo a ver películas porque uno lo confunde. Oiga mi amor, ¿y qué peliculita quiere ver? ¿De terrorcito o de drama? Ay, no, me encantaría ver películas de suspenso, no, 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 mejor de drama, sí, de drama. Este, yo aquí te espero mi amor. Este, mi amor, ya estamos.